Hablan de treinta y tantos miles de desaparecidos. Multiplíquenos por cuatro niños que tenga esa familia, ya dan muchos miles. Esos niños están creciendo con odio y saben quiénes son los que matan, los que no tienen sentimientos, los que crecieron con odio. Mi nombre es Mario Vergara y busco a mi hermano Tomás, secuestrado y desaparecido el 5 de julio del 2012 en mi pueblo, Huitzuco, Guerrero. Busco fosas clandestinas por si encuentro a mi hermano. Hasta el día de hoy no he encontrado a mi hermano, pero hemos desenterrado más de 200 familias que nadie hubiera buscado, que nadie hubiera encontrado si no es por la lucha de los padres de los 43. En el tema de los desaparecidos sí me ayuda porque hace conciencia en la gente que hay mucha gente desaparecida y que mucha gente la espera en su casa. Muchas personas dicen son desaparecidos, olvídenlos. No, no tenemos que olvidar a nuestros desaparecidos. Son nuestros familiares, nos hacen falta. Ellos no quisieron que los enterraran en una fosa clandestina. Alguien, alguien los agarró y los fue a enterrar en una fosa clandestina. Este no es mi trabajo. Busco a mi hermano Tomás porque el gobierno mexicano no lo busca y no lo ha buscado. Es por eso que hoy salimos al campo a buscar a nuestros familiares. No es trabajo, es una necesidad porque mi hermano nos hace falta, porque mi mamá se me está acabando a diario por no saber de su hijo. Si yo encuentro a mi hermano Tommy, mi mamá va a ser feliz y si mi mamá es feliz, nosotros también volveremos a ser felices. Es una necesidad que tenemos como familia encontrar a nuestros familiares desaparecidos. Que no nos dejen solos. Nosotros buscamos a nuestros familiares, luchamos por ellos para que algún día regresen, pero también luchamos por las personas que no han desaparecido y las personas que estén desapareciendo, el gobierno haga su trabajo, haya justicia. Porque en este país existe la palabra justicia, pero no se aplica. Invitamos al pueblo mexicano a ponerse la playera verde y luchemos por un México seguro, luchemos por un México bonito que está desaparecido. Hace años a mí me tocó vivir en un México que era muy diferente al que estamos viviendo ahora. Ahora, si no te matan, te asesinan. Si no te asesinan, te desaparecen y si no te desaparecen, te secuestran. Hay tres opciones cuando salimos a la calle. La buena, que regreses con vida a tu casa. La mala, es que te asesinen y tus familiares te encuentren en algún lugar del país. Y la peor y la más mala que puede haber, que seas un desaparecido. En Guerrero el público va a ver una historia de dignidad humana. Va a ver la historia de tres activistas que están tratando de restablecer la democracia, la justicia y la seguridad en el estado de Guerrero. Yo creo que la verdadera democracia es un estado en el cual la gente se sienta segura, pero también donde haya justicia. No tiene que haber ejecuciones extrajudiciales o gente que va a agarrar un narco y lo va a linchar. Esa no es la democracia. La democracia tiene que tener un sistema judicial que va a condenar a la gente por lo que hizo, pero también de manera humana. Y basándose en la reparación del daño, que es algo que se hace mucho en las comunidades indígenas de Guerrero, de hecho. Entonces las organizaciones como las policías comunitarias, lo que están tratando de hacer es de recuperar la seguridad por medio de un sistema comunal de seguridad, pero también de impartir la justicia de una manera humana para no convertir los reos en delincuentes. Ya sabemos que las carceles son las universidades del crimen. Para elegir a los personajes del documental me acerqué a algunas organizaciones. Lo que quería hacer es, por medio de ellos, que entendamos cómo funcionan esas organizaciones. Entonces tenía muy claro el hecho de que quería filmar una policía comunitaria desde adentro. Quería filmar también el movimiento antieleccionista del 2015 desde adentro. Y también las organizaciones de búsqueda de los desaparecidos. Entonces acercándome a cada una de esas organizaciones me encontré con las personas que vemos hoy. Y eso es como una mezcla de planeación con un poquito de intuición y mucha improvisación. Firmar un guerrero es algo muy delicado. Uno tiene que tener su propio sistema de seguridad, pero personalmente a mí la gente que me protege es la gente de las organizaciones. Ellos, en general, saben dónde ir, qué hacer y me pueden proteger si hay un problema. O nos pueden proteger cuando estoy trabajando con un crew. Luego también hay que respetar la seguridad de la gente y, en ese sentido, pues también se organizaron muchas presentaciones en las comunidades, cuando la película estaba acabada, para verificar que nadie estuviera en contra de verse adentro de ese documental. Hola, soy Ludovic Monleu, el director del documental Guerrero, que cuenta la historia de Juan, Mario y Connie, tres activistas que luchan contra la impunidad en el estado de Guerrero. Podrán ver el documental a partir del 29 de junio, aquí en la Cineteca. Pueden consultar el programa en el sitio de la Cineteca o en el sitio de ambulante.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!